...frase, tú le pones color y sentido a tu día a día. Bienvenidos al microinformativo de hoy 20 de junio. Gracias por acompañarnos en la sintonía de Arena TV. Tenemos la información más sobresaliente de este fin de semana en torno a nuestro cantón. Lamentablemente un accidente de tránsito resultó en las afueras de la ciudad de Arenillas en el cual los testigos del accidente dan sus versiones. Aquí los detalles. ¿Qué pasó, amigo? ¿Usted vio la prudencia de quién? No, la prudencia era la de los jóvenes porque ellos tenían que esperar para acá. Entonces las sifas, por más que les pitó, ya no pudieron hacer nada ellos. Las sifas se movían hasta acá y ya no pudo hacer nada. Claro, de la moto mismo. ¿La moto dónde venía? De allá, de Guaquilla. ¿Por dónde? Iba a ingresar para la parte de Arenillas. Entonces ya ellos lo que querían meterse, metieron rápido y las sifas vinieron desde allá ya pitando. Ya por más que pudo, las sifas se metieron hasta acá o allá. ¿Cómo se llama su apellido, amigo? Siña. ¿Y dónde? Jorge Siña. Claro que el más sí tenía la culpa. Pero las sifas tenía su derecha para meterse, hermano. Tenía su derecha. Y él se abre para acá pensando que se iba a meter la moto. Pero la moto estaba parada. Había una vía peligrosa, vía rápida, ¿no? Bastante peligrosa. Yo estaba viendo del frente ya, la moto estaba parada con direccionales. Y las sifas, no sé por qué, se le metió a la derecha. Usted nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Supuestamente la sionilla piensa que usted ha tenido la culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que ya va a que... El de la moto fue que el más se va a cerrar. Entonces, el más ya por no toparlos, el más se le abre. Para que más no se pegue contra el frente. El más se nos sabe y nos topa ahí, como está. Por lo que ya me llaman, no tengo más que decir. Es lo que hay que ver, ¿qué dicen ahora las hostilidades? ¿Ustedes dónde se dirigían? A Zaguaquillas. A Zaguaquillas. ¿Venían a una velocidad prudente? No, veníamos despacio. Veníamos como a 30, mínimo. Porque el gente me ha dejado un pasajero. ¿Primera vez que tiene un accidente? Primera vez, sí. ¿Su nombre se ha pedido a usted, al oficial, no? Sí, al oficial, soy al oficial. ¿Y cómo se llama usted? Ian Cuello. Esa es su versión que da, ¿no? Sí, es mi versión que doy. Bueno, la culpa supuestamente es de los señores de la moto. Claro, de la moto. ¿No esperaron ellos? Nosotros no esperamos eso tampoco. Tú sabes que uno sale con fe a trabajar y no sabe qué le pasará por el camino. Uno sale con alegría, dice, voy a trabajar. Sale con bendición de Dios, no sabe qué irá a pasar en el camino. Si volveré a casa, no volveremos. Uno no se sabe. Los señores motociclistas son un poquito imprudentes. Sí, vienen veloz, vienen veloz más. Claro. Tiene cámara de seguridad pronto la CIFAR, ¿no? Sí. Parte de adelante, ¿no? Después se puede pedir ese video, ¿no? Claro. Muy amable. Sí, amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el momento en que fueron investidos por la CIFAR? ¿Ustedes venían con prudencia manejando la moto? Sí, amigo, sí. Sí, amigo. ¿Cómo se siente dolor usted? En la parte de abajo, en los pies. Sí. Abre, acuérdate. Acuérdate. Sí, me lo paso, ya. Sí, ya. Ahí se voy. Lamentable este acontecimiento que se suscitó el fin de semana, exactamente el sábado en horas de la mañana en las afueras de nuestro cantón. Una vez más para que nosotros tenemos que ser precavidos, tanto los conductores que pertenecemos aquí al cantón Arenillas, como la gente de afuera, por ejemplo, de esta cooperativa, el cual se suscitó el accidente con el motociclista. La importancia de poder llevar el casco, los utensilios que piden la ley para nosotros poder cuidar nuestra vida. Ser más precavidos. Los peatonales también somos parte de un equipo de responsabilidad para evitar más accidentes de tránsito. Gracias a Dios no hubo muertos en el cual tengamos que lamentar, pero sí esto que sirva de lección para ser más precavidos ambas partes. Y evitar este tipo de noticias en nuestro cantón Arenillas. Ahora sí, continuamos con otra información y damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy en el microinformativo de Arena TV, al doctor Milton Morales Guzmán, especialista en lo que tiene que ver medicina estética y alternativa. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Arena TV. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Arena TV, en darme la oportunidad de dirigirme a todos los televidentes. Algo que tan importante y que son secretos a voces que todo el mundo sabe, pero todos se callan. Doctor, permítame un momento, ustedes están organizando o ya tienen el cual lidera la comunidad El Buen Samaritano, esto viene fuera de la provincia, su organización. Bueno, esta organización el cual yo represento del Buen Samaritano es una, digamos, comunidad sin fines de lucro, sino de ayudar a la comunidad. Por este problema, como decía, secreto a voces, que es la contaminación por mercurio, la contaminación por los pesticidas, que eso está provocando la muerte. Estas son las informaciones que ustedes han recogido en el cual el problema que estamos viviendo día a día, lo que estamos observando ahora. Es alarmante, es alarmante, que no solo nos le atañe a usted, señora, a su esposo, a sus hijos, sino nadie debe ser apático con lo que está ocurriendo. Está provocando esta muerte, que está provocando cáncer, está provocando dolores articulares, está provocando problemas neurológicos graves, está provocando la muerte de las neuronas a nivel cerebral. Los niños que absorben, que respiran el aire, que toman el agua o se bañan en nuestros ríos contaminados, indudablemente son afectados con enfermedades que son irreversibles. A ver, estamos teniendo problemas, doctor, con un servicio básico que tiene que ver el líquido vital. ¿Es donde mayor, se puede decir, proceso de la canalización de contaminación que estamos viviendo los seres humanos por medio del agua? Bueno, digamos, todo el agua, que es el líquido vital, es a donde van toda la contaminación, ¿no? Esa contaminación que no solo se pierde al instante, sino que deja efectos residuales en el organismo, ¿no? A los niños se les ha hecho análisis en sangre y orina y detectan gran contaminación por mercurio y por plomo y metales pesados. Ahí estamos viendo las imágenes que usted nos facilitó, dice lo que la vida te quita y estamos viendo algunas imágenes. ¿Por qué han recogido este tipo de información? Es lo que estamos apreciendo ahora en las pantallas. Bueno, siempre es importante estar bien y formado y con fundamento de causa. Estamos hablando y prestando ayuda. Estamos en Machala, en la calle Arizaga, 139. No importa el dinero. Ahí está nuestro establecimiento en la que proponemos una desintoxicación con el protocolo debido. Oxígeno, ozono y, digamos, antioxidantes. A ver, doctor, ¿ustedes? Eso es el protocolo para salvar vidas. Algo hay que hacer. Nosotros en nuestro sector... Justamente ustedes han estado haciendo visitas constantemente hacia nuestro cantón. ¿Qué es lo que han apreciado? Bueno, o de villas es alarmante. Estábamos cerca de un colegio. Nos comentaban que maestra que va ha muerto con cáncer. Que otra maestra estaba ahí con sus convalescencias. Tamaña forma de ignorar las cosas. Son los pesticidas, son los contaminantes. Es el mercurio, es nuestra agua que bebemos. Entonces, hemos visto específicamente en arenillas, las mujeres con problemas en la piel, con nódulos. Se aprecia fácilmente. Digamos, es decir, con problemas ya que son enfermedades al sistema linfático. No se diga dolor de las articulaciones. Con los niños me comentan que también hay un grave problema al respecto con el aprendizaje. Que esto también interviene en eso de la contaminación que están viviendo. Indefectiblemente es lo terrible. Y eso es lo más grave. Porque imagínese usted tiene un hijo y ese hijo se convierta en un muchachito no receptivo. Un muchachito tonto, un muchachito con problemas de aprendizaje. Eso es grave. Si queremos tener... Yo tengo a mi hijo de nueve añitos y yo le he cuidado y digamos capaz de que no ingiera cuerpo y alma y mente cosas de que le afecte. Y más en esto que involuntariamente a su forma de vida está ingiriendo de una forma gratuita. A ver doctor, la comunidad del Buen Samaritano, ¿qué es lo que pretende hacer en el Cantón Arenillas? ¿Por qué nos ha visitado? ¿Por qué han hecho esas consultas constantemente? En el Cantón, por el momento estamos empezando en Machala y nos extenderemos aquí a Arenillas a ver si el señor alcalde se sensibiliza y me da una audiencia para poder manifestarle y nos dé un centro para poder atenderles a la gente, a venir con nuestro colegio. ¿Tener un punto específico para que Arenillas pueda atender a los ciudadanos? Claro, para poder atenderles de una forma... ¿Las consultas tendrán algún valor? Digamos, algo figurativo, lo importante es salvar las vidas, lo demás es lo de menos, el billete es lo de menos. Pero siempre tengo que tener claro para el momento que ella empiece a informarse y acercarse, porque esto urge la salud. Una consulta más o menos de 5 dólares, hablemos, ¿no? Porque comprendan que tenemos logística, movimientos profesionales del exterior de Argentina también forman parte de nuestro Estado. De la comunidad del buen samaritano. La comunidad del buen samaritano, los cuales en comunicación inmediata, la telemedicina no es algo, una realidad, ya que por la distancia debemos estar monitoreados en todo aspecto para salvar vidas. Hacer algo respecto. Doctor, también puede ayudarnos con su número, ya que están atendiendo en Machala, hasta que puedan tener el punto aquí en Arenillas, su número telefónico o de las oficinas donde se puedan acercar. Les doy un teléfono celular, 099-4495-893 y otro número, el 07... Ese es el convencional, el de la oficina. El convencional, 29-82-704. A ver, hablamos de oficinas, el 2-9-82-704. A su celular pueden llamar al 099-4495-893 para tener más detalles, o también alguna autoridad que nos esté escuchando, se puedan comunicar y ver cómo pueden coordinar el respeto. A ver, si coordinamos, no nos hagamos de la vista gorda. Por favor, la gente de Arenillas se está muriendo. Por favor, ponga la mano en el corazón. Es desintoxicar, ayudar a tiempo, ¿no? Es desintoxicar. Ayudar a tiempo. Digamos, el tiempo ya ha dejado pasar, hace muchos años. Y no ha dicho nada. ¿Tiene un nombre de este proyecto, lo que se está haciendo con las sesiones, un nombre específico? Digamos, esto es una biomedicina. O sea, no usar ningún tipo de elemento químico. Digamos, si no, más vale ayudar mediante técnicas naturales, como el oxígeno y el ozono, para que el individuo reciba. El organismo es sabio, el organismo trata de alinearle cuando tiene los elementos necesarios. Doctor, ¿a partir de qué edad el ser humano se puede someter a estas sesiones? Siete añitos. Siete en adelante. En adelante. No se diga ya cuando están completamente desbaratados su organismo, ahí quieren asistir. ¿A tiempo? Esto puede ser incluso hasta preventivo. Perfecto. Preventivo. Y no hay un número exacto de sesiones de cuánto necesita cada ser humano. Ahora hay personas que si ya tienen algo más crónico, entonces hay que tomarle como ese paciente. Previamente nosotros le haremos una evaluación clínica, un análisis de laboratorio. Bueno, lamentablemente eso tiene un costo porque yo no hago los laboratorios, para ver qué cantidad de contaminación tiene ese organismo. Ya lo acuerdo. Esperemos pronto que en Arenilla se pueda tener ese punto que usted dice clave, para que puedan ser atendidos y acercarse para realizar ese tipo de sesiones que urge en la comunidad arenillense. Se puede coordinar con alguna autoridad. Hasta entonces también están ubicados en Machala, la dirección. Arrizaga 139, ex clínica de la mujer. Ex clínica de la mujer. Bueno, doctor, hasta aquí lo que hay información por el mundo. La apertura y gracias a esa ayuda que ustedes dan a la comunidad. No podemos ser apáticos. El médico cumple su función. Estamos para hacer honor al juramento de Bogat. Salvar vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. Permítame un momento, por favor. Vamos a una publicidad, amigos. Hoy retornamos con más información aquí en Arena TV. ¿Quieres vestir fashion y con estilo al último grito de la moda? Gatos Boutique, la exclusividad de la moda para ti. Para las damas, una extensa gama de ropa como vestidos de gala, ropa casual, deportiva y todo complemento con la nueva tendencia de hoy en día. Los accesorios para no pasar desapercibida, carteras, calzados, perfumes y variedad de peluches que nos encantan. Gatos Boutique, un complemento para ti. Para el caballero, elegancia y distinción. Camisas, camisetas, correas, gorras, calzado en variedad de colores y diseños en las mejores marcas. Los niños también disfrutan del buen vestir en Gatos Boutique. La originalidad y buen gusto por la exclusividad. Ubícanos en Avenida Ingeniero Dávila, Diagonal, al Banco de Fomento. Teléfono 290 88 25. Arenillas, El Oro, Ecuador. Investigar a fondo sus denuncias. Investigar a fondo sus denuncias. Yo pensé que aquí necesitaba un apoyo del municipio, del presidente que lo ayude. Conocer de cerca sus problemas. Conocer de cerca sus problemas. De verdad que con mucha tristeza porque se va. Un vecino, un amigo que ha compartido mucho. Y buscar una solución. Me da mucho gusto porque ha sido un éxito total. Mucha gente de muchas partes nos visita. Nos motiva a consolidar nuestro compromiso. Yo le agradezco bastantísimo. Yo sé que es un grande compañero de mi hija, amigo de mi hija. Tres años informando a la comunidad arenillense. Amigos televidentes, nos encontramos en la suela Progreso 2. Esto contamina el medio ambiente. Contamina el aire. Ni los gallinazos se quieren acercar a este animal muerto. Not informativo. Donde la información nunca se detiene. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. La llave que abre la puerta al cielo. Un programa diseñado para el alma. Rescatando vidas para la gloria de Dios. Un encuentro con Jesús. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Arena TV. Por la gracia de Dios soy libre, soy libre, soy libre. ¿Pensaste que algo tan pequeño podría llevarte al paraíso? Dulcecitos. Date un gusto a tu gusto. Cookcase a 1 dólar. Mouse a 75 centavos. Mosaico de gelatina a 1 dólar. Porción de torta de chocolate a 2.50. Donas a 1 dólar. Mojada de chocolate o tres leches a 2 dólares. Ahora, tus pedidos son al instante. Tortas mojadas. Tortas artísticas. Cajas de madera de Cookcase. Bombones y más. Te lo entregamos al instante. Horario de atención. De martes a domingo. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Comunícate al 0969-0482-47. O al 0999-2452-30. Visítanos en Facebook. Dulcecitos BM. Y recuerda. Date un gusto a tu gusto. Retornamos en el microinformativo de Arena TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos lo que es a la presidenta del sector Santa Marianita. Han venido a lo que es para pedir y dar a conocer lo que están necesitando en su sector. Están exigiendo unos trabajos para lo que es el municipio que puedan ayudarles. Vamos a ver, Susana, señora Susana Capoverde. Lo que han dicho algunos moradores del sector Santa Marianita. Prestemos atención televidentes. ¿Qué es Martín? De Santa Marianita. Cuénteme, tengo algunas necesidades que tiene aquí el sector. Nos contaba que no tiene el servicio de alcantarillado sanitario. Sí, eso no tenemos el servicio de alcantarillado. Es por la falta de que el alcalde dijo una vez que nos ofreció, nos ofreció al alcantarillado. Pero, ¿qué pasa? Que después Vuelta dijo que no había presupuesto para el alcantarillado de Santa Marian. Eso nosotros hoy queremos con todos los moradores. Eso queremos con todos los moradores. Hoy día ver definitivamente, pues preguntarle al alcalde. Claro que hoy día va a pasar, mañana va a pasar eso usted. Pero para que él nos diga definitivamente si es que va a haber alcantarillado. Y si no, que diga que no, de una vez no. En algún momento ustedes están utilizando estos pozos sépticos, ¿no? En unas casas no. En otras casas sí los utilizan, pero eso se rebota en el invierno. No, no sirve de nada. De nada vale tener baño, pero no se lo puede utilizar. ¿Cuándo son estas aguas? ¿Cuándo van a ser un lugar? Estas aguas al río. Sí. ¿Las aguas al río? No, no, a los pozos sépticos, pero se rebotan. ¿Y a los que rebotan todo? Eso se va chupando, se va filtrando por la tierra mía. Sí, o sea, pero se demora en filtrarse, se demora en secarse eso, como ya vio el pozo ahí. ¿Por cuánto es que usted no ha tenido? Ya eso es, eso creo que es como más o menos unos 60 años, porque yo tengo hace unos 23 años viviendo aquí. ¿Cuándo se ve en el que se está mañana? Tiene como más, como unos 70 años tiene Santa María. ¿Y no cuenta con el servicio? No tiene servicio de alcantarillado ni asfaltado tampoco. ¿Qué otras necesidades tienen ustedes aquí? El asfaltado y alcantarillado, que es lo más principal. ¿Los libros públicos tienen? Eso sí. ¿Agua contable? Eso sí también. ¿Cuál es entonces el servicio que usted hizo a las autoridades? ¿Cuál es el pedo usted ha tenido? Nosotros que nos solucionen, primeramente lo que es alcantarillado, lo que es alcantarillado y luego el asfaltado de la vía. Como usted vio bien que, claro, que le mandaron a pasar la máquina, ya algo mismo se anterior, la administración anterior, Karina Torres hizo el, sí, arreglar la vía. Pero han pasado los años, el invierno ha dañado, igual las demás, sí, las demás autoridades no se han hecho cargo, solo que ahora tanto y tanto. Bueno, en otras administraciones que usted nos señala, también hubo la ofrección. Señora Susana de Temera Campo Verde, hemos visto, hemos observado claramente las imágenes de cómo está actualmente el sector Santa Marianita. También escuchamos a una de las moradoras y usted como presidenta, también viene a exigir, a pedir que sean tomados en cuenta. Exactamente, vamos a detallarnos los puntos específicos de lo que están pidiendo, tanto usted como representante de Santa Marianita y los moradores de ese sector. ¿Qué están pidiendo las autoridades? Primeramente, muy buenas tardes con la ciudadanía arenillense. Quiero agradecerles aquí al noticiero informativo por habernos invitado, ¿no?, el día de hoy aquí. Pues bueno, niña, nosotros aquí hemos venido a solicitar de urgencia para nuestro sector, como es Santa Marianita, lo que es alcantarillado. Ya que nosotros no contamos con ese servicio, entonces nosotros queremos venir aquí a pedir al señor alcalde John César Chérez que nos ayude con alcantarillado, ya que nosotros lo hemos venido solicitando ya de muchas veces atrás, incluso con el señor Franklin Jiménez, también hicimos esa solicitud. Pero nosotros pedimos ahora, hoy en día, ya que no contamos con ese servicio, que nos ayuden, que nos ayuden con el alcantarillado. A ver, vemos que más de una ocasión ha mencionado el alcantarillado, pero antes de conocer esto en los medios de comunicación, ¿ustedes ya se reunieron con las autoridades del municipio del Calarenillas para dar a conocer esas peticiones que nos dan a conocer a nosotros ahora? Por supuesto, niña, nosotros tenemos documentos e incluso que nos acreditan que nosotros hemos ido al municipio. La última vez, ¿cuándo fue? 15 días. Ya, ¿cuál fue la respuesta de la autoridad principal? ¿Quién las recibió, por cierto? Ya, este, desgraciadamente pues no pudimos contar con la presencia del señor alcalde, nos recibió el señor secretario, el señor Jaramillo, nos recibió él. ¿Qué respuesta les dieron al respecto? Bueno, desgraciadamente ninguna respuesta positiva, que se estaban haciendo los trámites, que se estaban haciendo los estudios, que donde ellos habían pensado poner un pozo, pues no era factible, pero nada más, o sea, no tenemos ninguna respuesta positiva en ello del alcantarillado. Señora Campolverde, ¿se han presentado problemas a lo mejor también de lo que tiene que ver con salud por ese sector, a desprendas de estos problemas que ustedes están teniendo? Pero por supuesto, niña, este, yo quisiera que tomen en cuenta, no solo nosotros como sitio nos sentimos afectados, o sea, yo quisiera que esto se recalque, eh, toda el agua que filtra de los pozos, señores. Ahorita estamos viendo. Sí, todas las aguas que filtran de los pozos van a llegar, llegan, perdón, al río. O sea, todo llega al río, señores. Por supuesto, se contamina, o sea, no solo nos afectamos nosotros como sitio, o sea, no solo nosotros, o sea, es arenillas. Completo. O sea, guaquillas que también reciben del mismo, de la misma agua, ¿no? Entonces, todos estamos perjudicados por este problema que no tenemos alcantarillado. Se está haciendo más alarmante. Vemos que también en cuestión de infraestructura y imagen ustedes están perjudicados, pero su prioridad es el alcantarillado. Actualmente, lo que es, tiene que ver con la salud, ustedes han tenido algún reporte, porque tengo entendido que hay personas que pasan constantemente haciendo estudios por esos sitios, para que tengan que intervenir de alguna manera y así se agilite lo del tema de ustedes que necesitan el alcantarillado. Claro, si nosotros estén... ¿Muchas visitas? Bueno, pocas, niñas. Pocas, pocas visitas para nuestro sector, ¿no? Y lo que es enfermedades, pero por supuesto, los niños más pequeños sufren de lo que son granos en su piel. Entonces, así como esa enfermedad, muchas más que tenemos en nuestro sector, a raíz de esto, ¿no? Que no tenemos este beneficio, este bien, que es el alcantarillado para nuestro sector. Lo que tiene que ver con las cuestiones ya nuevamente de las autoridades, ¿qué van a hacer al respecto ahora? Ya están comunicando sus peticiones. ¿Qué pasos a seguir van a dar ahora? Bueno, nosotros hemos pensado que nuevamente queremos ir al municipio para ver, a raíz de esto, ¿no? De que hemos sacado por aquí por su noticiero, ¿no? Ver qué respuesta nos da el señor alcalde. O sea, nosotros... Ser atendidos por él. Y ser atendidos por él. Porque ya por dos o tres ocasiones que hemos ido al municipio, pues, será casualidad. Y no nos hemos encontrado con el señor alcalde. O sea, nosotros queremos que el señor alcalde nos dé una respuesta. ¿Va a haber alcantarillado para Santa Mariana? Como fue ofrecido en su campaña. Fue ofrecido alcantarillado para nosotros. Entonces, nosotros queremos saber, ¿va a haber alcantarillado o no va a haber? ¿Y qué pueden hacer al respecto? Efectivamente, lo que queremos es que él nos dé alguna otra idea de lo que de repente no se puede hacer por A o B motivo, ¿no? Pero que nos dé una respuesta para nosotros positiva. Eso es lo que pide el sitio Santa Marianita. En representación de ellos, usted como presidenta, Santa Marianita, ya nos han dado a conocer la prioridad de ahora alcantarillado. Y también algo alarmante que dijo al respecto de cómo se están contaminando completamente el cantón Arenillas y lo que es Guaquillas. Algo que urge ser escuchado para las autoridades. ¿Algo más que quiera resaltar, señora Capoverde? Sí, bueno, que nos ayuden, que por favor, o sea, nos ayuden con esto. No somos tan solo una o dos familias. Prácticamente somos dos cantones de esta provincia afectados por este problema, ¿no? De no tener alcantarillado. Nosotros recalcamos al señor alcalde John César Chérez que por favor nos ayude con este servicio para nuestro sector. Muy bien, señora Capoverde. Será escuchado su petición. Estaremos dando seguimiento a la noticia para ver qué ha pasado al respecto en el sitio Santa Marianita con el tema de alcantarillado que está causando grandes inconvenientes a los cantones de la provincia de El Oro. Hasta aquí la información de hoy. Gracias por habernos acompañado en el microinformativo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Señal 2 Arena TV. Buen inicio de semana. Muchas gracias. Gracias.